Cadena 30, la televisión más abierta que nos... Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excélsior y Mario Luis Fuentes Alcalá, articulista de nuestro periódico, también fueron galardonados en la novena edición del Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Desde aquí, por supuesto, nuestra más cariñosa felicitación para ambos. En la novena edición del Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, Excélsior ganó la categoría Artículo de Opinión del periodista Mario Luis Fuentes Alcalá, con el texto Discriminación y Pobreza. En el Museo Franz Mayer, cinco periodistas recibieron de manos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Jacqueline Loistapia, presidenta del COPRET y el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, los reconocimientos por su labor informativa contra la discriminación. Ha sido un proceso lento y premios como este sirven mucho, justamente para que los medios empecemos a generar trabajos periodísticos en los distintos géneros que revelen una situación que es muy lamentable en este país. No es exclusivo de México, pero en este país existe la discriminación por diversos motivos, por cuestiones de orientación sexual, de género, de edad, de condición física. Además de reconocerse la trayectoria informativa de la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor. Los otros ganadores del concurso fueron Fernando del Collado Cuevas, Lucano Romero Cárcamo, Dulce Abril Ramos, Enrique Rashid Cerrato Frías, Jesús Daniel Galindo y Kitze Fernández Bonilla. Informo para Grupo Imagen Multimedia Jimena Mejía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.